Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por su presencia. El día de hoy, agradeciendo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Nayeli, a Paula Soto, del Congreso de la Ciudad de México, Gaby, por supuesto, al doctor Rafael Guerra, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, a Malú Michel, senadora de la República, también a nuestra compañera Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobierno, y por supuesto, a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. El día de hoy, quisimos presentar ante organizaciones civiles dedicadas a diferentes temas relacionados con las mujeres, pero en particular el tema de la violencia de género, lo que hemos hecho en seis meses. Y además, presentarle a la secretaria de Gobernación este breve informe de lo que hemos hecho desde que tomamos el gobierno de la ciudad, desde el propio gobierno, en particular desde la Secretaría de las Mujeres, y desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Para mí, en particular, el ser jefa de gobierno, mujer, no solamente representa un compromiso social, sino también representa, en particular, un compromiso con las mujeres. No es sólo un tema de ser mujer y llegar a un puesto de elección popular, sino de ser mujer e impulsar políticas que permitan la igualdad de género. No es quizá suficiente el representar a un género en un puesto de gobierno, sino reconocer que en nuestro país, y en particular en nuestra ciudad, sigue siendo un tema relevante la discriminación por razones de género, la violencia por razones de género, la diferencia en términos laborales, educativos, de distintos sectores de nuestra sociedad en relación a si eres mujer o si eres hombre. Obviamente, también está el tema de la diversidad sexual, pero en particular hoy hablamos del tema de las mujeres. Y por eso, una de nuestras tareas fundamentales, desde que llegamos al gobierno, fue atender el tema de género. Para atender la violencia hacia las mujeres, lo primero es reconocer que existe, porque si no lo reconocemos, y si asumimos que es parte de las demás violencias, pues entonces no dedicamos esfuerzos para ello. Y si es necesario atender el tema de la violencia, la pacificación y la delincuencia en la ciudad, no por ello no es importante atender en particular la violencia de género, que llega a sus últimas consecuencias en el tema de los feminicidios. Si no reconocemos que existe violencia por ser mujer, entonces no reconocemos la posibilidad de cambiar, no solamente las instituciones, las leyes, las normas, sino también cambiar culturalmente a nuestra sociedad, que quizá es la parte más compleja, más difícil, pero no por ello no debemos de atenderla. En este informe que le presentamos a la secretaria de Gobernación, a las organizaciones civiles, a nuestros compañeros, compañeras, a la opinión pública, a los habitantes de la Ciudad de México, en particular a las mujeres, ya Gabriela Rodríguez, como secretaria de las mujeres, planteó algunos temas y en particular nuestra procuradora. Pero quizá quisiera resumir lo que desde nuestra perspectiva son los avances del gobierno de la Ciudad de México en estos temas. Y lo divido entre lo que hace la propia Secretaría de las Mujeres y lo que ha hecho la procuradora desde la Procuraduría General de Justicia. Desde la Secretaría de las Mujeres hay dos elementos que me parecen sustantivos y que los divido en dos temas. Uno es el acceso a la justicia de las mujeres desde la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué hace la Secretaría para permitir que haya acceso a la justicia de las mujeres que viven en la Ciudad de México? Hablando de niñas, adolescentes y de adultas en la ciudad. Y uno de los temas más relevantes es el tema de las abogadas de las mujeres. Es una política que creo que no existe en ningún lugar del mundo y menos en nuestro país. ¿Qué significa que haya una mujer en cada ministerio público capacitada, formada, en particular en el tema de defensa de las mujeres asociada fundamentalmente a la violencia? Cuando una mujer llega al ministerio público y fue violentada sexualmente o fue violentada en violencia familiar por ser mujer, por un abuso de su pareja, normalmente llega al ministerio público y el ministerio público no cataloga eso como algo particular. Inclusive conocemos tantos casos en donde se le dice bueno, si no te pegó pues no hubo violencia. Bueno, si no levantaste hace dos meses una denuncia, pues entonces regresa dentro dos meses porque esta es la primera vez que la levantaste. O cuántas otras historias no hemos escuchado de mujeres que se presentan frente al ministerio público y que el ministerio público por distintas razones no se trata de hoy irnos contra los ministerios públicos, sino por un tema cultural, de falta de perspectiva de género, sencillamente no reconoce esto como un delito particular. Hoy llega una mujer al ministerio público y es acompañada de una abogada mujer. Tiene una abogada a su lado que obliga al ministerio público a levantar la denuncia, como debe ser, y que no solamente eso, sino que le da seguimiento con la Secretaría de las Mujeres a todo el tema que no tiene que ver directamente con la carpeta de investigación, sino todo lo que va acompañado para darle asesoría a esta mujer en función de asesoría psicológica, asesoría de distinto tipo, que le permita entender su problemática, reconocer su problemática y no sólo que se abra la carpeta de investigación y que se le dé seguimiento, sino que la acompaña en todo el proceso que significa para una mujer vivir una situación de violencia. Esto para mí es muy relevante. Es tener una abogada por cada mujer que se presente en el ministerio público. Y hoy hay una abogada en cada ministerio público de las fiscalías desconcentradas, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que los acompaña en la apertura de la carpeta de investigación y en el vínculo con las demás acciones que presenta la Secretaría de las Mujeres. Desde un refugio, si es que fue víctima de una violencia que requiere salir de su casa, o desde el acompañamiento adicional que requiere, hasta la oferta de poder tener un empleo o la posibilidad de distintas acciones que la acompañen en este proceso. Esto para mí es sumamente relevante. La segunda acción que ha desarrollado la Secretaría de las Mujeres, que tiene que ver con acceso a la justicia, pero también difusión de los derechos, es esta red de mujeres que existe en las colonias de mayor violencia en la Ciudad de México, de mayor violencia de género. Son mujeres líderes de su comunidad, no líderes políticas, líderes porque tienen una estética en la colonia de su alcaldía, en un pueblo, porque tienen alguna actividad que le permite estar en contacto con otras mujeres. Se ha formado a estas mujeres para que puedan difundir hacia las mujeres los derechos de las mujeres. Esta idea que sigue existiendo en nuestra ciudad y en nuestro país de soy culpable porque me pegaron, soy culpable porque me hicieron la ley del hielo, soy culpable porque no cuidé a mis hijos adecuadamente, estas mujeres son formadas para reconocer que las mujeres tienen derecho para que otras mujeres se acerquen a ellas, puedan reconocer sus derechos y puedan ser vinculadas con todos los programas que tiene el gobierno de la ciudad. También este programa es único en la ciudad y no existe en ningún otro lugar de la República. Esta combinación lo que ha permitido es que muchas mujeres, muchas más de las que levantaban carpetas de investigación el año pasado, las estén presentando actualmente, puedan tener un seguimiento y puedan acercarse a las lunas, que son centros de atención de las mujeres o a otras actividades que tiene el gobierno de la ciudad para ofrecer derechos a las mujeres. Yo quisiera poner en relevancia estas dos actividades de la Secretaría de las Mujeres que me parecen fundamentales. Y desde la Procuraduría, desde su propia autonomía, desde su propio seguimiento, hay cuatro acciones que también me parecen fundamentales y que la Procuradora, como es tan modesta, no presume. La primera tiene que ver con la recategorización de feminicidios. Aquí hay muchas mujeres que tienen a sus hijas que fueron víctimas o familiares y que saben lo que significa que en el proceso de un feminicidio haya sido categorizado como suicidio o sencillamente como homicidio y no como feminicidio, por lo que esto significa. Se han recategorizado varios casos. Le preguntaba ahora la Procuradora, me dice al menos son seis, pero inclusive actualmente en nuestra administración, porque no hay suficiente conocimiento, se revisa cada caso de muerte de una mujer para ver si se categoriza como feminicidio, si es que no fue así desde el propio Ministerio Público o la Policía de Investigación del Perito que llega al lugar de los hechos. Y esto es fundamental, porque no podemos atender los feminicidios, primero, si no se reconoce que existe el feminicidio, y segundo, si no se atiende como tal, y tercero, si no se hace justicia. Y aquí también ha habido varias detenciones asociadas a feminicidios, que por ahí le preguntaba a la Procuradora. Son ocho de los actuales, pero son mucho más de los previos de que llegamos. Lo sabemos porque tenemos reuniones de Gabinete de Seguridad y se va informando en estos casos. Entonces, categorizar, detener a los culpables para que puedan ser juzgados y que haya un reconocimiento de que en efecto fue por una violencia de género, por un crimen de odio, es fundamental, porque si no se hace justicia, si no se acaba con la impunidad, entonces siguen ocurriendo estos hechos. Esto es lo primero. Lo segundo es la capacitación que se ha esforzado la Procuradora, Ministerios Públicos y que ya dio su informe. Además, el tema de que se está constituyendo la Fiscalía de Feminicidios. Y esto es sumamente importante porque es un reconocimiento de que existen y una atención particular desde los peritos hasta los policías de investigación y el Ministerio Público del reconocimiento de este delito. Así que tenemos otras cosas que hemos hecho que tienen que ver con los derechos de las mujeres, particularmente en el tema de los pilares, que son centros comunitarios, en donde estamos promoviendo la autonomía de las mujeres, pero en particular, bueno, antes de la Procuraduría están los centros de justicia también para las mujeres, que se han impulsado de manera muy importante hoy por la Procuradora. Y desde el gobierno estamos impulsando varios temas, en particular en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que hoy tenemos 33 pilares. Vamos por 300 centros comunitarios en la Ciudad de México, en donde se da educación a distancia, con tutores, autonomía económica, particularmente para las mujeres, en donde no sólo reciben capacitación, sino un apoyo directo para la conformación de cooperativas y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, distintos talleres artísticos y también actividades deportivas. E increíblemente, en estos 33 pilares que hemos abierto, cerca del 65% de atenciones son a mujeres, porque es precisamente ahí donde hay la carencia de derechos. Así que, secretaria de Gobernación, quisiéramos resaltar pues este avance que tenemos en la ciudad, que desde nuestra perspectiva es fundamental. Senadora, espero que se difunda lo que estamos haciendo desde el gobierno de la ciudad, presidente del tribunal, a nuestra diputada del Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos y nuestro compromiso de seguir atendiendo el tema de violencia de género, desde el acceso a la justicia, los derechos y su difusión para cambiar finalmente, que es lo que nos va a permitir disminuirla esta visión, esta cultura que seguimos teniendo en nuestro país, en donde las mujeres son discriminadas. Y en ello, quiero terminar con esto, esta idea del uniforme neutro que generamos desde que entramos al gobierno de la ciudad y que tuvimos una recepción muy importante desde la Secretaría de Educación Pública, desde el secretario y también la Autoridad Educativa Federal, jamás nos imaginamos que fuera a generar este debate. Y lo que habla es de los prejuicios que en muchos casos todavía cargamos. ¿Cómo es que una niña no puede usar pantalón para ir a la escuela? Claro, cuando dijimos si los niños también pueden usar falda, pues también tienen derecho a usar falda. Pero en el fondo lo que planteábamos era la libertad que adquiere una niña. Todas fuimos a la escuela, sabemos lo que significa llevar falda, el que no pudiéramos correr, no pudiéramos subirnos a los árboles, no pudiéramos hacer vueltas de carro, no pudiéramos hacer diversas actividades por la sencilla razón de que llevábamos falda. o también el acoso dentro de la escuela que se generaba por llevar falda, levantarnos la falda. Todas estas cuestiones que vivimos muchas de nosotras y que viven muchas de las niñas que van a la escuela, sencillamente el usar pantalón, que fue en su momento un acto de rebeldía de mujeres a principios del siglo XX, pues hoy sencillamente estamos dando la opción, puedes llevar falda o puedes llevar pantalón, que ese es el fondo del uniforme neutro. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias Secretaria de Gobernación, gracias a todos y a todas.